Estamos hablando sobre la doble nacionalidad y la expedición de documentos, la seguridad en los documentos también, que vamos a hablar con el cónsul Mariano Navacruz, que está aquí con nosotros. Él es el cónsul de documentación, el consulado de México en Indianápolis. Mariano, gracias nuevamente por hacerte tu tiempo de venir a hablar con nosotros sobre estos temas importantes. Yo encantado. Se quedó un tema por ahí acerca de la doble nacionalidad del segmento pasado. Así es, o sea, dentro del mismo documento que vamos a publicar en línea, ustedes verán que les vamos a pedir no solo decirles qué documentos necesitan, sino cierta información. Lo cual yo creo que les sugiero muchísimo que lleguen ya con esto listo para que sea un trámite de esta primera visita lo más rápido posible para que mi equipo pueda ayudarlos a atender toda esta necesidad sin que se tarde mucho tiempo. Lo que vamos a necesitar es el nombre completo, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento del menor y luego de los papás, las nacionalidades, a qué se dedican, cuántos años tienen. Necesitamos también la información de los abuelos, nombres completos con apellidos, la nacionalidad, que eso viene regularmente en las actas de nacimiento de los papás. Y acuérdense, tienen que traer dos testigos para realizar el documento, o sea, para realizar el trámite en esta segunda cita. En la primera no es necesario los testigos, solo necesitamos como la información. En la segunda visita que mi equipo ya les dice qué fecha, o sea, eso ya es independiente de Mexitel, mi equipo les dice qué fecha se presenten, ya tienen que traer a los testigos para que puedan firmar. ¿Y esos testigos pueden ser amigos o tienen que ser familiares? Así es, amigos, familiares, y no importa la nacionalidad, mientras los conozcan y firmen, porque necesitan también esos testigos llegar con identificación vigente oficial. O sea, no importa si es mexicana, de Estados Unidos, o sea, con que se presenten con esa y firmen igual que en su documentación, porque es luego el tema, tienen que firmar idéntico. Ok, cambian de firma. Sí, luego me cambian de firma y eso complica los documentos. Yendo de este ejemplo que nos acabas de dar, de que tienen que firmar y presentar la identificación y también los testigos y todo eso, tan complicado, pero eso complicado es por algo. Sí, por supuesto, porque tenemos que certificar que son los papás, es el menor que están diciendo. Y eso tiene que ver con la seguridad de los documentos. Exactamente, y ahí es donde empieza esta seguridad. O sea, la obtención de un pasaporte matrícula, un registro de nacimiento, no solo es un documento que me sirve de identificación, es el respaldo del gobierno de México, el cual está aceptándolo como un nacional y está diciendo, bueno, o sea, si esta persona se presenta con este documento es porque yo se lo emití y yo lo protejo. Y a mí me toca responder también por él en otras situaciones. Entonces es por eso la importancia de por qué pedimos tanto. Sí, porque es responsabilidad de ustedes, obviamente, y es lo que hacen todos los días, es verificar la autenticidad de los documentos. Así es, o sea, y es luego el tema que las personas les molesta, es que señor o señora en este momento su acta no la puedo verificar, no puedo tener estos documentos. Ahora el gobierno de México lo que ha hecho es que sean los documentos súper seguros. Entonces están cruzadas las bases de datos y con eso verificamos que sea el documento original y que la persona que me está entregando este documento y dice ser ella sea para evitar el robo de identidad, lo cual es un caso de verdad muy difícil de solucionar. Entonces es por eso que estamos incrementando esta seguridad y también con esto hacemos que las autoridades de otros países reconozcan los documentos mexicanos como un documento no fácil de obtener. O sea, es un poco complicado, pero con esto da la seguridad de que es un documento verídico. Entonces ahora esto específicamente en la seguridad, los candados de seguridad que tienen los documentos que ustedes emiten, platícanos un poco de eso, porque me parece interesante que incluso el pasaporte mexicano tiene más candados de seguridad que el pasaporte americano. Así es, y no solo tiene más seguridad. Los que han visitado el consulado, cuando lo visiten se darán cuenta que les tomamos huellas digitales, les tomamos fotos del iris, le tomamos fotografía, pedimos peso, altura. Todo esto va ligado a la base de datos para en un caso de alguna situación complicada o extrema poder identificar a nuestros conacionales y decir, ah, esta persona se está presentando, sí se parece al que tenemos a la base de datos. Entonces con eso se suma a una seguridad no visible dentro del pasaporte. Entonces eso permite que sean tan seguros. Y tiene ahí un par de candados que tiene su encanto encontrarlos. Y pueden con eso las autoridades de otros países verificar que es un pasaporte fidedigno. Es por esto que cada vez más instituciones en Indiana, bueno, en todos los Estados Unidos, están aceptando como identificación la matrícula consular, por ejemplo. Exactamente. De hecho, la matrícula consular es un documento en el cual si vas a volar dentro de Estados Unidos o puedes tomar un camión dentro de Estados Unidos, no cruzando fronteras, sino dentro de Estados Unidos, es una identificación válida. Incluso está dentro del libro de identificaciones que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos publica cada año y que sus oficiales tienen que verificar. Incluso yo he viajado dentro de Estados Unidos con mi matrícula consular en un aeropuerto como medio de identificación. Muy bien, muy bien. Perfecto. ¿Algo más? Tenemos unos segundos. ¿Algo más que quieres agregar? Pues está en el consulado, los vamos a estar recibiendo. Se va a seguir trabajando por el bien de ustedes. Y feliz año. Bienvenidos a este 2020. Muy bien. Y cualquier cita, obviamente, ya saben. Y si podemos poner nuevamente las citas, el número de teléfono, ahí está el número de teléfono del consulado de Mexitel para que hagan sus citas. Usted tiene que hacer citas tanto para la tramitación de la doble nacionalidad como cualquier otro documento. Mariano, muchísimas gracias nuevamente. De nada, encantado. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, el cónsul Mariano Navacruz, cónsul de documentación del consulado de México en Indianapolis. Nosotros hacemos una pausa. Regresamos con más aquí en el programa Contexto. No se vayan.